Música A veces me pregunto ¿Quién tuvo la culpa para no vernos más? Quizá tú hayas sido O sea yo culpable vamos a olvidar Tienes que Tienes que regresar Tienes que Tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar A veces me pregunto ¿Quién tuvo la culpa para no vernos más? Quizá tú hayas sido O sea yo culpable vamos a olvidar Tienes que Tienes que regresar Tienes que Tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar Ha pasado el tiempo Y lejos de olvidarte Por mi pensamiento Siento un tormento Todo lo que fui Mucho remordimiento Quizá no supe amarte No fue un buen llamante A veces me pregunto ¿Quién tuvo la culpa para no vernos más? Quizá tú hayas sido O sea yo culpable vamos a olvidar Tienes que Tienes que regresar Tienes que Tienes que regresar 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 ¿Cómo se llama? Tienes que regresar Se acabo, se acabo